Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan veloz recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que anorran mi conto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y vacurro Tu que abelera sedulza que harás en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes Al arrolo suave te doy con humor Mi corazón en tinieblas te busca con onzas Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la rurra me encuentro aleurrando mis noches sin ti Mi corazón en tinieblas te busca con onzas Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la rurra me encuentro aleurrando mis noches sin ti